Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivirá, voyme a amar, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez el ayer, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Doy gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, oh qué feliz estoy. Y a todo el pasado, y a todo el pasado, ya le dije adiós.